Fuiste a aquel plazo y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste mi vida y después de fin me partí Sin decirme adiós, yo te partí Quiero tus manos abiertas buscarme mi camino Y que me sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la señal Llegaste mi vida y después de fin me partí Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Que el cielo se oye el dolor Nada más amaré tú Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Lléname de ti Lléname de ti Quiero en tus manos abiertas buscarme mi camino Y que me sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la señal Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscarme mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti